Te echábamos de menos en las ventas. Diga vosotros, diga vosotros. ¿Has visto la entrevista de tu hermana en Víctor de Rufán? Decía que eras su mejor amigo. Hablo maravillas de tu hermana, ¿no? Por eso, que os lleváis súper bien. Bueno, han dicho que igual va a ser actriz. ¿Cómo la ves a ella? Primera noticia. Yo siempre, es que ya sabéis, siempre me dais vosotros las primicias. Pero con todos estos retos nuevos que ha afrontado tu hermana, ¿crees que se atrevería a dar este paso? No sé, pregúntale a ella. Ha hecho cosas que no pensábamos que iba a hacer, como participar en un concurso tan complicado, ¿no? No sé, igual la pregunta es para ella, no para mí, ¿no? Bueno, como hermano. Claro, pero no sé. ¿Y a ti te gustaría volver a España? No, yo estoy muy tranquilo allí, la verdad. Sí, bueno, pero ahora que estás enamorado y que igual la chica... ¿Enamorado? ¿No estás enamorado? No. ¿No? No, la verdad. ¿No es mi amiga, no es nada más. Ah, no sé. Es mi amiga, muy amiga mía. Toda la vida, además. Claro, vosotros os dedicáis a poner cosas en boca de la gente que no ves, pero bueno. Y al final sí que te quedas en Abu Dhabi, pese a que siempre dicen como que es tu último año tal de momento. Bien. Ahí sigo, ¿no? Y ahí vas a seguir. Evidentemente. Bueno, pero como el rey Juan Carlos está cada vez más cerca de España, igual también tú, ¿no? Yo sigo ahí. ¿Pero estás contento allí? Muy contento. Mucho. ¿Igual te acercas a algunas regatas? ¿Igual te acercas a algunas regatas a San Senso para coincidir con él? No sé. Oye, ¿a tu prima cómo la ves, Leonor? Que todo el mundo, la prensa internacional, habla maravillas de cómo lo está haciendo. La verdad que sí. Mucho. Mucho. ¿Y tu prima Irene? De toda la familia. ¿Y tu prima Irene, que se ha enamorado de Juan Urquijo? Buenas. Y te reciben como a tu abuelo. Con todo el cariño del mundo. ¿Cómo ves a tu prima? Enamorada, ¿verdad? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Nos hablas con ella? Llevo mucho tiempo fuera. Bueno, pero al final entre primos. Entre primos. Yo llevo mucho tiempo fuera. No sé, estoy muy tranquilo, la verdad. Bueno, pero existen los mensajes y las llamadas y esas cosas, ¿no? Las oportunidades. Van a tener ese contacto con la familia. Bueno. ¿No te ha salido ningún proyecto aquí en España para que vuelvas? Uf. Yo te vuelvo a decir, yo te vuelvo a decir que estoy muy tranquilo allí. ¿Y España? Están contentos contigo, ¿no? También que decían que estabas desempeñando tu trabajo divinamente. Bueno, algunos dicen eso, otros dicen que no, otros dicen que voy a volver, otros dicen que estoy aquí ya. Pero el resumen es que te quedas y que tú estás... El resumen es que estoy ahí y que estoy muy a gusto. Ese es el resumen. Bueno, allí no te persigue la prensa, ¿no? No. Yo estoy muy tranquilo. Pero vuelvo a decir, os echo el menos, la verdad. ¿Te reconocen allí? Nada, nada. No me reconoce nadie. Estoy tranquilo. Bueno, pero aquí te tratamos muy bien y te queremos mucho. Bueno. Bueno. Nosotros en la calle, por lo menos. Bueno. Puedo discrepar un poco. Bueno, te tratamos bien. Sí, sí. A la vez que vuelvas, te estoy encantada con nosotros. Últimamente, sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Y cómo ves a tu abuelo? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Lo ves contento, ¿no? Volviéndose para España últimamente. Sí, sí. Pero bueno, ya da un poco, ¿no? Ya llevamos aquí diez minutos. Se ha hecho la entrevista de su vida, ¿no? Y ya está, hombre. ¿No? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Muy amables. Adiós.